Integrantes de la Casa de Gestión para el Taxista, encabezados por su presidente, José Ortiz Macías, informaron al secretario general de Gobierno, Enrique Morán Fas, acerca del arranque de un programa piloto para el uso de terminales electrónicas, portátiles en taxis tradicionales a efecto de que los choferes puedan realizar el cobro con tarjeta. Ortiz Macías informó al titular de la CGOF que el objetivo de esta acción es contribuir al proceso de mejora integral en que se encuentra inmerso el servicio de transporte, en su movilidad de vehículos de alquiler. Por lo que en un acto solidario, dijo la organización a su cargo, donará 300 dispositivos de este tipo que se rifarán durante el festejo del Día de Taxista. El próximo viernes 11 de octubre, durante el encuentro que se celebró en Palacio de Gobierno y en el que también estuvo presente Araceli Prado, gerente regional de la empresa que proveerá los aparatos, Morán Fas les deseó el mayor de los éxitos en este nuevo proyecto e hizo un reconocimiento al gremio taxista por el esfuerzo y disposición que ha mostrado para mejorar el servicio que ofrece a la ciudadanía. Con información de Adrián Martínez, Yamil López.